Vamos a calcular las sombras en la sonometría de una pirámide, por ejemplo. Como sabemos, en la sonometría este ángulo de la base de la pirámide, si corresponde a un rectángulo, con 90 grados en la sonometría no aparece con los 90 grados, sino que aparece con un ángulo más abierto. Bueno, dibujamos la perspectiva de la figura. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí, siguiendo el mismo ángulo que estas dos líneas, por ejemplo, un prisma con forma de L. Vamos a hacer, por ejemplo, que venga por aquí. Aquí levantamos una vertical, siguiendo esta dirección. Y ahora aquí, vamos a hacer que concluya, por ejemplo, aquí detrás. Bueno, tenemos un prisma que tiene forma de L. Y lo vamos a terminar aquí. Y que es tangente a la base en ese punto. Y por último, vamos a hacer aquí otro prisma. Siguiendo esa misma dirección. Bajamos verticales. Vertical. Y ahí tenemos ya otro prisma. Bueno, esas figuras en asonométrica. Vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra de este punto, ya que tenemos esta línea, o de este mismo, vamos a hacer que la luz sea tangencial. O sea, que el rayo es tangente a esta cara. Y que provoca su sombra, por ejemplo, en este punto. O sea, la sombra de este punto es esta. Por tanto, la sombra de toda esta cara es una línea. Si la sombra de este punto es esta, la sombra de este punto es esta. Los dos están alineados con la prolongación esta. La sombra de esta será una paralela. Y aquí termina la sombra. Bueno, a partir de ahora tenemos que este prisma por debajo, por detrás, viene por aquí. Bueno, para saber la pendiente real de esto, no lo puedo hacer por cualquier punto. Necesito una referencia. Sé que esto es una vertical. Y sé que en realidad, como esto en el espacio forma 90 grados, pues basta con que haga por aquí una paralela. Hasta que corte aquí y prolongo aquí esto. Bueno, entonces tengo esa referencia. Es un plano ortogonal a este de aquí. Y es también un plano vertical. O sea, un plano vertical que pasa por aquí. Eso quiere decir que la pendiente real en esa perspectiva, pues es este ángulo que llamaremos alfa. Bueno, según eso, si tenemos que la dirección del rayo es esta, pues resulta bastante fácil saber que siendo tangencial, la sombra de este punto va a caer en la misma dirección y su proyección sobre el suelo, la proyección del rayo, es esta. Por tanto, sigo esta dirección y corto aquí. Y la sombra de una horizontal sobre el plano S, que es paralelo a ella, será una paralela. Tengo entonces este punto y tengo este, y por tanto tengo ya la sombra del tramo que falta. Tengo la sombra de este elemento, sigo la dirección del rayo, es esto. La sombra de esto será una paralela. Por aquí sigo la dirección del rayo. Y ahora tengo que esto, como ya sé, viene hasta aquí. Esto queda un poco más hacia adentro. Esto entra un poco, vamos a hacer la referencia aquí. Bueno, entonces, como decía, esto queda más hacia adentro. Y, como ya dijimos, sigue la dirección tangente. Paralela, corta aquí. Paralela a esta, traslación de ese segmento con la misma dimensión. Y ahora, si hago la paralela por ahí detrás, sé que va a caer justo en la base de la figura. O sea que esta sería la sombra, esta L. Bueno, tengo entonces ya la sombra de la L. Vamos a coger la altura esta, que llamaremos H, y la colocamos aquí. Entonces, en esta altura tengo el centro de la figura. Si yo hago por aquí una línea hasta esta diagonal y hago aquí otra, pues tengo exactamente el cuadrado que pasa por este punto, y que es homotético de este, o sea que es paralelo y transformado desde el vértice de la figura. Por tanto, hago una paralela a la base, hago una paralela a la arista de atrás, hago una paralela a esta, y tengo ahí la pirámide que corresponde a este plano. Eso quiere decir que la sombra, la sombra, sigo la dirección por el suelo, bueno, en este caso me intercepta aquí, o sea que no hay problema ya. Otra cosa es que esto entrara más hacia adentro. Vamos a hacer que entre para hacerlo más interesante, o sea que el prisma venga por aquí. Si realmente el prisma viene por aquí, tenemos este punto, sigue la sombra esta dirección, y en el espacio sigue esta. O sea que corta aquí sobre este plano. Y uniendo esto con esto, me corta aquí. Por tanto, la sombra de esta pirámide pequeña, pues será este tramo. Y luego todo esto queda en sombra, porque está detrás de la pirámide. Bueno, tenemos entonces la sombra de esto, viene por aquí, y ahora la sombra, sumamos este tramo aquí arriba, y hacemos lo mismo, paralela a esta dirección, y tenemos nueva pirámide. Esta pirámide es la que corresponde por aquí al suelo este. Corta aquí. Bueno, pues, uniendo este punto con este, y este con este, tengo que la sombra es este tramo. Si realmente está la sombra cayera afuera, entonces tendríamos, en este caso no porque esté el prisma adelante, tendríamos que esa misma sombra caería aquí. Exactamente la misma, porque estamos en proyección paralela. O sea que si realmente este prisma, o esto estuviera más alto y cayera, la sombra fuera, o sea, en este caso, tenemos el prisma y cayera la sombra de esta manera, pues el pico que le falta ahí, se proyectaría, una vez que tenemos la sombra del prisma, exactamente el mismo pico aquí en el suelo. El mismo. Esto pasa en asonometría, en proyección oblicua, cilíndrica, en proyección, donde no pasa es en cónica, porque por la perspectiva lo que está más lejos es más pequeño. Pero bueno, no es el caso, entonces eso no existe. Lo que sí le hemos quitado aquí un trozo, eso quiere decir que esto llega hasta aquí, y hasta aquí. Bueno, y esto queda aquí, o sea que no entra más allá, con lo cual tenemos esto en sombra, y luego esto que proyecta la sombra ahí, ahí adentro. Bueno, como tenemos la sombra de esto, y la sombra de este punto es el mismo, pues la sombra sobre este plano será esta recta. Y necesariamente también tenemos que esto es la misma figura, por lo tanto la continuación es la sombra de esa arista, ya que es el mismo plano. Bueno, y como está centrado, pues manteniendo la misma distancia aquí, que aquí, pues tenemos ahí la sombra del otro lado, con lo cual la sombra estaría ya completa. Vamos a sombrear. Tenemos el vértice que entra, tenemos esto que sube hasta ahí, esta línea que es la misma, esto que viene por aquí, y ahora esta cara completa, porque es una cara tangente la luz, y si la cara es tangente, pues queda toda en sombra, ya que el rayo de luz toca esta línea, entonces esto ya sería zona de sombra, al menos geométricamente. En la realidad, pues luz tangencial provocaría menos sombra que una luz que fuera, que una sombra que fuera directa como esta. Bueno, teníamos también por aquí esto, esto sube por aquí, esto bajaría, y como decíamos, la luz tangente. Hacíamos la luz por aquí detrás, y aquí esto también en sombra. Bueno, esto proyecta la sombra, luego dentro de esto habrá zonas de más o menos claridad, lógicamente esto tiene más luz que esto, porque esto está muy lateral, lo que decíamos. Es verdad que esto, al ser tangente, ya es sombra, pero esto algo de luz entra, pero casi ortogonal es sobre esta cara, mientras que esta, pues bueno, tendría media sombra, pero bueno, ya no vamos a entrar en medios tonos, porque cada cara también tendrá un valor distinto, un valor tonal distinto, pero simplemente hemos separado de forma tajante luz de sombra, sin más, que es lo que aparece aquí. Pues decíamos que, una vez que teníamos este punto, lo uníamos con este, y teníamos ya la sombra, y esta era la continuación. Entonces, una vez que teníamos este punto, lo uníamos con este, y este con este. Y aquí era, por ser la figura simétrica respecto a la luz, pues aquí una simétrica en el espacio, respecto a la vertical, por el punto este. Luego esto, al llegar aquí, cortaba aquí, y llegaba hasta aquí. Y como es tangente, toda esta cara estaba en sombra ya. Y ahora teníamos aquí esto, esto, y esto. Bueno, tenemos entonces ya el prisma y la pirámide. Esto es la dirección, por supuesto, la misma dirección, esta, esto también, esto es la misma que esta, y esto es paralelo a esta, y esta, la continuación. Lo mismo que esta. Una vez que teníamos este punto, que era el que nos daba, hacíamos el plano vertical por este vértice, cortaba aquí, según esta línea, y esta, por aquí, siguiendo la dirección del rayo, obteníamos la sombra de este segmento aquí. Y dado este punto y este, lo uníamos y ya teníamos la sombra que se proyectaba ahí directamente sobre la cara de la pirámide y sobre esta cara. Bueno, esto llegaría hasta aquí. Bueno, pues esa sería la sombra de esa figura. Acercamos para verlo un poco más. Acercamos los pasos. Bien.